Volvemos a mirar lo que ocurre en la región y atención en este caso con lo que sucede en Perú, porque habló Dina Boluarte, Leti. Sí, así es Feli, y dijo lo que se esperaba, en parte, pero ahora lo puso en palabras. Dijo que se va a quedar hasta julio de 2026, que no va a haber adelanto de elecciones, que recordemos que era el gran pedido de las movilizaciones, de las protestas, que en dos meses dejaron alrededor de 50 muertos, consecuencias de la represión directa. Si se cuenta, de hecho, otros factores que influyeron, este número asciende a más de 60 muertos en menos de dos meses. Pero si te parece, la escuchamos a la propia presidenta de Perú, que le preguntaban hoy en una conferencia que dio afuera del Palacio Presidencial, y esto respondía. Respecto de su segunda pregunta, creo que Exitosa y la prensa en general, sabe de que ese tema de adelanto de elecciones está cerrado. Nosotros seguiremos trabajando de manera responsable, y en ese respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a la Constitución, hasta julio del 2026. Gracias. Bueno, va a ser largo hasta julio del 2026. Sí, recordemos que cuando ella asume, muy cuestionada, porque asume después de que Pedro Castillo había disuelto el Congreso, lo destituye el propio Congreso, diciendo que intentó llevar adelante un autogolpe. Ella, que era su vicepresidenta, que había dicho que lo iba a acompañar a Castillo hasta el final, asume y dice, me quedo hasta el 2026. Empiezan las protestas, y es ella misma la que les pide a los legisladores que adelanten las elecciones a este año. ¿Cuál es la situación en el Congreso? Bueno, que ni la derecha ni la izquierda vota. ¿Por qué? Porque se quedan sin su banca, y no pueden ser reelectos. Esta es la realidad. Este es un Congreso que también está siendo muy repudiado. Muy repudiado, porque ahora Dinavo Luarte está gobernando con la derecha, con la ultraderecha, con el fujimorismo, es decir, los partidos que antes, con el gobierno de Pedro Castillo, repudiaba. Recordemos una mandataria que tiene un 80% de rechazo, acusado por las muertes, por la represión, de estas protestas que se retoman esta semana. Feli, ya dijeron que van a haber al menos 8.000 efectivos de seguridad, es decir, que hay mucho temor. Y para sumar que hace unas semanas el Ejecutivo también le dio el visto bueno para que lleguen tropas estadounidenses para entrenar a las fuerzas militares de Perú. O sea, que se preparan para reprimir las protestas sociales. Exactamente, en todo ese contexto hay mucho temor que vuelva a pasar lo que ya vimos en diciembre y en enero en Perú, con una Dina Boluarte que ahora pone en palabras que se va a quedar hasta el 2026. Veremos si esto sucede o qué pasa también en las calles de Perú. Gracias, Leti.